Hola muy buenos días, estamos aquí en la cancha de baloncesto del Sagrado Corazón para hacer unas preguntas, estamos aquí con mi compañera Paula que ya se las voy a pasar Hola muy buenos días, hoy vamos a plantear un reto sobre los derechos de niños y niñas espero que les guste Hola muy buenos días, hoy estamos aquí con el personero del Sagrado Corazón preguntándole que es de los derechos de los niños Bueno, prácticamente los derechos de los niños se han basado en los reglamentos que son de la primera infancia que prácticamente estos derechos son los niños los que más se tienen en cuenta en la constitución política ya que ellos son de la primera infancia y organismos como el Bienestar Familiar y estos se encargan de protegerlos Hola Vanessa, hoy te vengo a traer un reto ¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Lo aceptas? Hola Mónica, claro que lo acepto La corresponsabilidad lo conocemos como la responsabilidad que compartimos todos Por ejemplo, si el profesor nos pone un trabajo en grupo, la responsabilidad de hacerlo es tuyo y mío Eso se conoce como corresponsabilidad Estamos aquí frente al profesor Gustavo para hacerle una pregunta y para retarlo ¿De qué él sabe sobre los derechos de los niños? ¿Usted acepta este reto? Sí, claro que sí, acepto Sobre el derecho a los niños, sé que son muy importantes tenerlos en cuenta y respetarlos Por lo tanto debemos enseñarles cuáles son sus derechos y cómo deben hacer para respetar los derechos como la buena alimentación, derechos a la salud, derechos a la educación Pero siempre y cuando tener en cuenta que los niños estos derechos no se les olviden que van con unos deberes Muy buenas tardes, aquí estamos en el Colegio Sagrado Corazón con el rector para hacerle una pregunta ¿Qué es prevalente? Bueno, ese es un término que utilizamos comúnmente, constantemente para describir algo o mejor, para calificar algo que tiene valor sobre otras cosas sobre otros asuntos por ejemplo, uno puede decir en el tema de derechos que los derechos de los niños son prevalentes sobre los derechos de los adultos, ¿cierto? Eso fue todo por hoy en el Sagrado Corazón no olviden suscribirse en el canal Aprende los derechos que es la única forma que tú los puedes ofrecer Pasa la voz, tu opinión cuenta